El Metro informó que alrededor de las 23 horas del jueves 11 de agosto, personal del área de transportación detectó a una persona en la techumbre de un tren en servicio, en la estación Cerro de la Estrella de la Línea 8. Indicó que de inmediato se solicitó el apoyo de efectivos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para asegurar a la persona y se realiza un corte de corriente en la zona electrificada de las vías. En coordinación con personal del Metro y de la Policía Bancaria, se realizó labor de convencimiento para exhortar al usuario a descender, ya que aparentemente se encontraba bajo el influjo de alguna sustancia. El hombre de aproximadamente 30 años fue remitido al juzgado cívico y el incidente ocasionó un corte de corriente de nueve minutos.